China sigue siendo noticia antes de acabar este año 2020 y precisamente por avistamientos increíbles además con finales inesperados todo parece que se está convirtiendo en un puzzle y no es para menos según la agencia de noticias en rusa ru news una esfera roja gigante ha aparecido cerca del sitio de la hipotética caída o aterrizaje de un cuerpo cósmico el objeto que entró en la atmósfera de la tierra y fue visto en los cielos de china supuestamente no era un meteoro ya que no cayó nunca al suelo pero después de atravesar las densas capas de la atmósfera simplemente se detuvo en el aire envuelto en una especie de campo de protección el misterioso objeto que los científicos rápidamente llamaron un meteoro que pesa 10 toneladas y un metro de diámetro supuestamente cayó en china el 23 de diciembre de este 2020 las autoridades prometieron encontrar el supuesto meteoro muy rápidamente ya que en el sitio donde pudo caer se conocía pero increíble nunca se encontró este objeto desconcertando a las autoridades que pasó con este meteoro un objeto brillante rojo sobre los cielos de china es realmente un meteoro o estamos ante algo inexplicable quédate con nosotros y descubramos este misterio y mucho más bienvenidos a es nada que dos comenzamos la trayectoria a lo largo de la cual el objeto entró en la atmósfera terrestre sugiere que el objeto cayó es decir pasó por las densas capas de la atmósfera pero dónde está en el vídeo realizado por testigos presenciales se ve claramente que luego de atravesar las densas capas de la atmósfera acompañado de relámpagos y llamas el objeto no colapsó no explotó sino que continuó volando en una trayectoria suave con una disminución de su velocidad el objeto entró en la atmósfera de la tierra cerca de la frontera entre los contados de nagain y yusu y supuestamente cayó y muy probablemente aterrizó en el área de la ciudad de yusu donde viven más de 400 mil personas pero los lugareños no reportaron ninguna explosión al igual que ninguna caída o incluso una anomalía la cual si fuera un meteoro necesariamente habría sido registrado por ellos y por los profesionales el mismo día luego de la caída del meteorito en la dirección de la hipotética zona de impacto se observó una extraña esfera de luz roja no identificada que apareció en el cielo y fue registrada por los automovilistas que viajaban por la carretera de de linga en la provincia de kiugai la enorme bola roja permaneció visible durante unos 40 minutos testigos presidenciales han filmado la presencia de esta esfera roja y se puede suponer que este inusual resplandor envuelve un determinado objeto esférico aparentemente el objeto que ingresó en la atmósfera terrestre en el cielo sobre china no era un meteoro y no cayó al suelo pero luego de atravesar las densas capas de la atmósfera simplemente se detuvo en el aire algo muy inusual para ser un meteoro envuelto en una especie de campo de protección por lo tanto tenemos una pregunta obligada estamos realmente ante un meteoro porque nunca se encontró o estamos sin embargo ante algo desconocido o incluso un ovni de alguna raza alienígena que está entrando en nuestro planeta después de seis años y más de 5.200 millones de kilómetros la misión japonesa ayabusa 2 aterrizó el pasado domingo en australia con una carga de fragmentos del asteroide ryugu que pueden revelar secretos sobre la formación del universo y los orígenes de la vida en la tierra la agencia espacial japonesa ha confirmado la presencia de gran cantidad de partículas y gas del asteroide ryugu en la cápsula enviada a la tierra por la misión ayabusa 2 pero algo cuyo origen no es natural se encontró entre las muestras de este asteroide traídas a la tierra en una cápsula de la misión ayabusa 2 a principios de diciembre de que se puede tratar las autoridades dijeron que aún no han confirmado el origen del objeto artificial se utilizó un proyectil durante la recolección de las muestras y es posible que éste sea aluminio separado del cuerpo del muestreador de ese momento sin embargo el objeto en cuestión apareció en un contenedor con muestras obtenidas de la segunda operación de recolección de la misión esto fue realizado en julio de 2019 para la que se utilizó directamente un proyectil por lo tanto la pregunta que nos hacemos es obligada y sobre todo en el mundo del misterio posiblemente tenga esto explicación pero es inusual y raro por lo tanto es posible que estemos ante un material realizado por el impacto de este proyectil o sin embargo no es nuestro naturalmente no podemos acabar este vídeo ni este año sin dejar de hablar de marte después de un viaje de 6 meses y casi 480 millones de kilómetros el sucesor de la exitosa nave o sonda jeep curiosity mars de la nasa llegará en órbita alrededor del planeta rojo y comenzará su descenso dentro de aproximadamente dos meses al igual que su predecesor emprenderá lo que comúnmente se conoce como siete minutos de terror un descenso rápido y decisivo a través de la atmósfera marciana que comienza a 100 kilómetros sobre el planeta cuando esté lo suficientemente cerca la sonda del jeep se bajará a la superficie con cuerdas de nylon luego se desprenderán y el sky crane volverá para evitar aterrizar y dañar el vehículo pero mientras todo esto sucede los ingenieros y científicos de la nasa estarán esperando con la respiración suspendida a que la señal de giro indique que el aterrizaje fue realizado con éxito el mismo método de aterrizaje se utilizó para colocar al curiosity en marte hace 12 años tal como está perseverance debería llegar el 18 de febrero está previsto que la nave espacial perseverance llegue a marte por lo tanto el 18 de febrero y todo lo que podemos hacer es esperar a que todo salga bien pero aunque la nasa ciertamente no revelará todo lo que encontrará allí durante la nueva aventura de este nuevo rover será impresionante ver nuevas imágenes y con una alta calidad nunca antes vista pero realmente es necesario mandar tanto robert o como bien dice las fuentes no oficiales nosotros ya estamos allí déjame tu impresión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho haz clic en la campana rápidamente para recibir notificaciones de nuevos vídeos interesantes que te están esperando like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snake 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces que tengas un buen día un saludo y un saludo y y y y y y y y y